Puerto Vallarta vuelve a ser líder en ocupación hotelera a nivel nacional, de acuerdo con los datos de la plataforma de DataTour, al alcanzar en la semana 15 un 81.9%, un aumento del 5.3% comparado al mismo periodo del año pasado. Este destino turístico superó a Cancún en dicha semana, que abarca del 8 al 14 de abril, al registrar un 78.3%, en tercer lugar Los Cabos con un 75.9%. En lo que respecta a Villahermosa, este registró una ocupación del 59.1%, siguiéndole Querétaro al 58.7%, Ciudad de México al 56%, Puebla al 55.2%, Aguascalientes al 47.4%, Tuxla Gutiérrez con un 45.9%, San Miguel de Allende al 38.8%, San Cristóbal de las Casas al 43.5% y Acapulco al 33%. Cabe mencionar que el porcentaje de ocupación hotelera para la semana 15 es de un 61% en los 12 destinos seleccionados que monitorea DataTour. Puerto Vallarta se encuentra con ocupaciones por arriba del 70% en estos momentos, la cual estará aumentando gracias a los eventos, congresos y convenciones que se llevarán a cabo en la ciudad en los próximos días. Recientemente, este destino recibió el reconocimiento de TripAdvisor como la cuarta playa más votada entre los mejores destinos de México por los seguidores de esta importante plataforma, que enlista 8 millones de productos y solamente el 1% de ellos reciben estos importantes reconocimientos a nivel internacional. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPC Noticias, Brenda Beltrán.